¡Hola! Yo soy Doña Flora y este es nuestro tercer programa en la cocina de Canal 5, Faro Televisión Comunitaria. En el capítulo anterior visitamos al verdulero y aprendemos cómo y dónde comprar buena verdura. Vimos los pepinos, los zapallos, ¿se acuerdan? ¡Qué linda experiencia! Hoy vamos a aprender a cocinar rico y saludable, cuidando la economía. Para esto vamos a usar el zapallo. Tener en cuenta las verduras y frutas de estación hacen que nuestra cocina sea fresca y económica. Por si acaso hay algún despistado que no sabe en qué época del año está parado, le dejamos una lista con las frutas y verduras de estación. Recordemos las verduras de verano, tenemos a nuestra muy querida acelga, la albahaca, tenemos los zapallitos, las berenjenas ¡Qué ricas que son! También en verano está el pepino, el tomate, para las ensaladas frescas, el choclo, los espárragos, la cebolla y las chauchas. En otoño-invierno seguimos teniendo la acelga, el apio, las calorías de las aceitunas, el brócoli, el zapallo, la zanahoria, la batata, el repollo, la remolacha y el perro también nos acompaña. No se olviden del nabo, la lechuga, la chaucha, la cebolla de verdeo que nos da ese delicioso sabor, la acelga sigue persistiendo en primavera-verano, el apio, el alcaucel, la arveja, los zapallitos, el perejil, la remolacha, tenemos el puerro, el nabo. ¡Y la lechuga! Por eso hoy vamos a aprender a utilizar esta hermosa verdura. ¡Esta hermosa acelga! Nos provee de mucha vitamina A y por eso es tan linda. ¡Su soja, su textura, su sabor! ¡Oh! Como esta hermosa acelga nos provee de la vitamina A, es muy buena para la vista. Entonces, si anda un poco chicato, no se haga el sonso. Y cocine con nosotros, una rica tarta de verdura. Así que a prestar mucha atención, agarrar lápiz y papel y anotar todos los ingredientes para prepararla. Tarta de verdura, para la masa, tres cucharaditas de aceite, un huevo, 250 gramos de harina, una cucharadita de sal, leche o agua, cantidad necesaria. Para el relleno, manteca y harina para el molde, acelga o espinaca, lo que elijan, dos cebollas, aceite o manteca, 250 gramos de queso cremoso, una casita de queso rallado va a andar bien, tres huevos, pimienta, sal, orégano, nuez moscada a gusto. Y finalmente lo vamos a cubrir con queso mozzarella, opcional. ¡Comenzamos por la masa! Tomamos la harina y la volcamos sobre la mesa. Eso sí, hay que hacerlo con delicatessen. Con mucho amor, porque la harina es la vida. Si viene la harina, viene la vida. Separamos lentamente y hacemos un gran mollo como si fuese un agujero de crapper. Le agregamos sal. A gusto. Tengan en cuenta que en exceso hace muy mal. Luego, le agregamos un huevo. Un huevo saltarín. Se lo agregamos al centro de la harina. Tiene que ser huevo de gallina soltera. Recuerden que las cazadas traen huevos dificultosos. Agregamos un chorrito de aceite. Muy poquito. Y le agregamos un chorrito de leche. Cuatro cucharadas. Soperas. Es un poquitito nada más. Yo recuerdo que en aquellas épocas, mi abuela... Lo hacía solamente con agua y aceite. La leche era muy cara. Así era difícil. Es tiempos aquellos. Vamos juntando la harina hasta lograr incorporar toda esta harina blanca y pulverulienta en el centro de esta hermosa montaña. Se puede escapar un poquito el huevo. Ahí rápidamente tenemos que tirar harina para que no se haga un chiquero bárbaro, vio. Porque después es muy difícil de limpiar este mazacote. Muy lentamente vamos mezclando, mezclando, mezclando con una gotita de amor. Se va realizando muy lento y con amor. Esta masa que viene de jonjón. Me salió un cantito y todo. ¡Qué bueno! Y dale que te dale a la masa hasta lograr esta consistencia. Y aquí vemos cómo se junta la masa. La masa, precisamente la masa se junta, la gente se junta y todos hacemos una unión. Y así está, tomando forma especial. ¡Qué linda masa! La masa termina de unirse y nos damos cuenta. Cuando ya está preparada, ¿por qué no se pegan las manos como antes? ¿Ven? ¡De manera! Una vez que la masa quedó hermosa, lo que vamos a hacer es comenzar a estirarla muy lentamente. Vamos a estirarla con movimientos de amasado. Esta es una técnica muy particular. Tomamos un poquito de harina, espolvoreamos la mesa y empezamos a estirar. Más o menos tiene que quedar del tamaño que la vamos a utilizar. Una vez que estiramos y estiramos, comenzamos a ayudarnos con el legendario palo de amasar. El palo es conveniente embadurnarlo con un poco de harina para que resbale. Si no tenemos un palo, podemos reemplazarlo tranquilamente por una botella. Que también debe estar muy limpia, ¿eh? No sea cosa que se haya tomado algo a la noche y lo haya ensuciado y después la use para amasar. Eso no. Siempre limpia, todos los utensilios deben estar limpios. Y estiramos, estiramos a tal punto de que la masa va tomando una forma especial, fina, delgada. Como todos saben, si la masa es fina, se cocina rápido. Si la masa es gruesa, se cocina lenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, vamos a tomar la masa y la vamos a colocar en la tartera. Para lo cual la tartera tiene que estar enharinada y enmantecada. Colocamos la masa sobre la tartera. La acomodamos bien hasta el fondo. Y lo sobrante, bien, bien acomodadito todo hasta el fondo. Ahí estamos, bien, bien acomodado. Lo sobrante, no nos preocupemos porque es muy fácil. Tomamos el palo de amasar y lo pasamos por los bordes y esto va a recortar lo que sobra. Muy bien, se recorta bien, bien. Podemos girarla, siempre apretando un poquito el palo para que corte contra el borde lo sobrante. Puede ser que nos quede algún agujerito, eso que no nos preocupe porque es normal. Con algún poquito que saquemos podemos emparchar la tarta. Total, estamos acostumbrados a emparchar, ¿no? Ahora sí, retiramos la masa y vamos a pasar a limpiar porque ahora sí, se viene el relleno. Para lo cual debemos tener bien limpia la cocina. Ahí usamos la magia. Bien limpia, ¿eh? Seguimos limpiando. Y ahora sí, está todo bien limpito. ¡Qué suerte que tenemos la magia! ¡Las brujas buenas! Bueno, ahora vamos a pasar a algo muy, muy, muy importante. Volvemos a la acelga, a nuestra amiga la acelga, aquí está. Y vamos a proceder a lavarla. Y vamos a proceder a la acelerada. Y vamos a picarar la acelerada. Vamos a proceder a la aceleradora. Y vamos a hacerkemos la service. ¡Incara! Y vamos a hacer un ados loomón. ¡Gracias! ¡Poco a했습니다! Y vamos a hacerleuo. Vamos a hacerle эти cenas de aceleradoras y腰 diapar. ¡Hemos! Una vez que esté lavada la acelga, la llevamos y la vertemos sobre una olla con muy poquita agua, porque en abundancia el agua hace que las vitaminas se eliminen. Tomamos la acelga y la vertemos. Ahí está, presionamos un poquito y llevamos la olla al fuego, unos 10 o 15 minutitos aproximadamente. Mientras que la acelga se va hirviendo, lo que vamos a hacer es cortar la cebolla. Con cuidado, porque si los cuchillos están muy filosos, podemos rebanarnos un dedo y la tarta con gusto a dedo no es buena. Picamos bien la cebolla. Muy pobrecita el destino de esta cebolla. Tu destino va a ser el estómago de mis amigos y familiares. ¡Ay, qué linda la cebolla! Entonces se pone contenta. La picamos con mucho amor. Se pica bien con dos o tres cebolletas. Está bien, no necesitamos mucho más. La sartén con un poco de aceite y la vamos a poner en el fuego que se vaya calentando. Vemos cómo está la acelga. Hierve bien. Entonces tomamos la cebolla y muy lentamente, porque esto salpica, vio, la vamos relanzando en la sartén. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Revisamos la acelga y nos damos cuenta que ya está lista para ser colada. La tiramos suavemente. ¡Ojo con el vapor, chicos y chicas! ¡No se vayan a quemar! Escurrimos bien. Importante darle un chorro de agua fría para no quemarnos las manitos que Dios nos dio. Escurrimos bien. Y llevamos con todo chorreando hacia la tabla. Sacamos lentamente. Vamos a hacerlo de esta manera. Cortamos entonces la acelga en tiritas muy finitas. Finitas, finitas tienen que ser, ¿eh? Muy, pero muy finitas, 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 finitas. Cortamos bien finitas. Nada de grosor, calma absoluta. Y una vez que esté cortada bien finita, 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 lo que hacemos es volcarlo en una fuente o recipiente que tengamos. Es conveniente utilizar siempre de vidrio o de plástico. Porque de acero inoxidable se puede impregnar el sabor, ¿vio? Y ahora sí, cuando notamos que la cebolla comienza a estar transparente, ahí rápidamente la tenemos que sacar del fuego. Ahora que tenemos la acelga, tenemos la cebolla, vamos a agarrar el queso y lo vamos a llevar a la tabla y lo vamos a picar. Una vez que tenemos el queso bien cortado, empezamos a mezclar todo. Incorporamos el queso en el tápero o lo que tengamos la acelga. Metemos todo bien mezcladito. Incorporamos la cebolla. Le agregamos todo a esta gran mezcla que estamos realizando y le vamos a agregar los huevos. Tres huevitos. Y sí, tiramos los huevos dentro de esta gran mezcla. Ahí estamos tirando los huevos. Con cuidado que no se nos caiga ninguna cáscara porque eso puede después quedar dentro y es horrible morder la cáscara de huevo. ¡Ay! Me olvidaba. El queso rallado. A ver, reducción. Ahora sí. Tiramos un poquitito de queso rallado para darle esos sabores mágicos que tiene la cocina. Y podemos incorporar un poquitito de orégano. Y si queremos, en este caso no lo vamos a hacer, pero si queremos también podríamos poner un poquito de nuez moscada. Y mezclamos toda esta gran mezcla que hemos armado. La selga, la cebolla, el quesito, el orégano. Mezclamos bien, bien mezcladito todo. Que se incorporen todos los elementos y se amiguen entre ellos. Vertemos toda esta gran mezcla en la masa. ¡Atentice! Espero que recuerden bien todos los pasos hasta llegar aquí. Mezclamos. ¡Ay! Estos aromas ya empiezan a sentirse en el ambiente. Una tarta divina para este día espectacular. Y ahora sí, ahora que tenemos esto preparado, ya está listo para ser llevado al horno. Es importante ponerla en el horno en el piso de abajo. Ahí las vamos a dejar 5 minutitos. Y luego la vamos a pasar al estante central hasta que el relleno esté firme y la masa dorada. Aproximadamente serán unos 20 minutitos. Ahora le agregamos el toque final. Necesitamos el queso mozzarella para el cual vamos a buscar a la heladera. ¿Sí, señora heladera? ¿Me da el queso mozzarella? ¡Ah! Gracias, como siempre tan amable. ¡Qué frío que debe tener! Aquí tenemos el queso mozzarella y le agregamos finalmente el quesito. Ahí, rico quesito. Y ahora le agregamos la pimienta. Toques sublimes esto, ¿eh? La pimienta es el toque final. Y la llevamos al horno unos minutitos para que se funda el queso, nada más. Hoy aprendimos una receta práctica y liviana. Bueno, liviana, nada. Pero para todos los gorditos que siempre me acompañan. Sí, esta hermosa tarta. Para la entrega que viene, vamos a hacer tortas fritas. Para todos esos gorditos hermosos. Ahí nos vemos. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos. Para la muchacha yo, para la vieja los viejos. Para la muchacha yo, para la vieja los viejos. Para la muchacha yo, para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. ¡Hasta la próxima!